¡Suscríbete al canal! La guardia de control está bloqueada. Parece que hay una clave de acceso de emergencia en la cubierta inferior de procesamiento. ¿Por qué ha estado tan difícil? No sé cuánto tiempo podría aguantar. Por favor, si te quedas bien. No se quedas Г12. No se quedas en la cubierta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La cubierta inferior de minería está desconectada a Isaac, intentaré hacer una derivación. ¡Gracias! 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 Aquí, Temple. Encontré a Elizabeth, pero no hay ni una sola nave espacial en toda la maldita plataforma. Jacob, está deprisa. Tenemos que encontrar una baliza. Tiene que haber alguna por aquí. ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Gracias! 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 Entrando en zona de gravedad. Hay un mecanismo de seguridad en la puerta de control de procesamiento. No se abrirá hasta que restablezcas la gravedad. Pero no podrás hacerlo hasta que despejes las rocas de la sala. Quizá puedas arrastrarlas hasta el rayo gravitatorio con tu pistola cinética. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Entrando en zona de gravedad cero. Entrando en zona de gravedad cero. Entrando en zona de gravedad cero. Gracias. Recuerde, deberá restaurar la gravedad antes de acceder a otra sala de control. Gracias. ¡Anomalía destruida! ¡Anomalía destruida! ¡Anomalía destruida! ¡Anomalía destruida! ¡Anomalías aéreas destruidas! Ya se puede restaurar la gravedad. Saliendo de zona de gravedad cero. No, no. Entrando en zona de gravedad cero. No, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Siempre en los niveles de clase A. ¡Suscríbete al canal! 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 Por el ascensor voy a la cubierta inferior de minería Era un bloqueo de seguridad, aunque no creo que ayudara Ahora que tienes la baliza y la llave, dirígete hacia aquí Parece que el asteroide está sujeto por una especie de amarres de gravedad Tendrás que derribarlos para poder lanzarlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 lo que les hacen a los cuerpos, en lo que se convierten. No quiero que eso me ocurra a mí. Creo que si me corto a una extremidad, no podré matar a nadie cuando esté infectado. Por favor, decidle a Dan y a los niños que los quiero. ¡Oh, Dios! Una más. Una más. Puede ser la última. Registro de procesamiento. Informa al segundo ingeniero supervisor Dallas. Este será mi último informe. He visto lo que les hacen a los cuerpos, en lo que se convierten. No quiero que eso me ocurra a mí. Creo que si me corto a una extremidad, no podré matar a nadie cuando esté infectado. Por favor, decidle a Dan y a los niños que los quiero. ¡Oh, Dios! ¡Los! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Gracias! 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 Entrando en zona de Gravedad Zero ¡Gracias! ¡Gracias! www.computationc4.com Revisit to the c&p Westosecfess Brooke Aggrav! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Carga 8772, lanzada La baliza está en camino Las funciones son normales y la transmisión amplia Ahora a esperar que alguien la escuche Colocaré el receptor de la antena Creía que había visto a mi hermana otra vez hoy Me saludo como si no pasara nada Bien, dejaré este canal abierto ¿Qué? El receptor de la antena de comunicación no responde Isaac, ¿puedes volver al puente? Esa antena debe estar conectada O no recibiremos la señal de ninguna respuesta a la baliza Se han detenido a anomalías peligrosas Cuarentena activada ¡ Además! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡ omdat es el de la Birmingham ¡Muy bien aquí! ¡Gracias! ¡Muy bien! Ventena levantada Ventena levantada ¡Gracias! 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 ¿Las cosas se ponen mejor? Una nave militar acaba de responder, el USM Valor No sé qué hacía ahí fuera, pero acaba de recibir nuestra señal de socorro No hablaremos con ellos hasta que arreglemos esa antena Desbloquearé la puerta de comunicaciones Entra y encuentra la estación de control ¡Gracias! ¡Gracias! Se han detectado anomalías peligrosas. Cuarentena activada. ¡Gracias! 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 Cuarentena levantada. ¡Gracias! 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 Isaac, la puerta de comunicaciones está abierta. Pero hay picos extraños de realimentación en las comunicaciones locales. Creo que alguien nos escucha, así que ten cuidado. ¡Gracias! 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 No lo reconoce Pero en el puente sabemos por qué Es una misión ilegal en un sistema prohibido Lo hemos sabido durante meses Y no hemos abierto la boca Pero se acabó ¡Mayday! 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 Aquí el USG Ishimura Esto es... Pero qué demonios No puedo creerlo Se ha caído el sistema de comunicaciones Esto ha ido demasiado lejos Cambio y corto Registro de comunicaciones Informa... Registro de comunicaciones Informa el primer operador de comunicaciones Ataca en la nave Pero el capitán Matthews ha denegado las solicitudes Para enviar una señal de socorro No lo reconoce Pero en el puente sabemos por qué Es una misión ilegal en un sistema prohibido Lo hemos sabido durante meses Y no hemos abierto la boca Pero se acabó ¡Mayday! 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 Aquí el USG Ishimura Esto es... Pero qué demonios No puedo creerlo Se ha caído el sistema de comunicaciones Esto ha ido demasiado lejos Cambio y corto Perdón ¡Suscríbete! 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 La antena de comunicaciones no funciona. Se ha avisado a un técnico de mantenimiento. La antena de comunicaciones está tocada. Necesitamos por lo menos seis parabólicas operativas para una señal fuerte. Alineala simétricamente para que no haya intervalos de energía. La antena de comunicaciones no funciona. 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 ¡Gracias! 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 La línea de comunicación se ha realineado Ahora se pueden recibir mensajes ¡Eso es! ¡Funciona! Vuelve a comunicaciones y utiliza el panel de control para enviar nuestras coordenadas al USF Valor Saliendo de zona de gravedad cero. Saliendo de zona de gravedad cero. No, no puede estar pasando. USM Valor. Adelante Valor. Nuestra señal no es intensa. Abriré las puertas blindadas para enviar la señal. Error. Bloqueo en las puertas blindadas detectado. Solicite reparación. Joder. Isaac, parece que hay algo grande en el casco de la nave encima de la antena de comunicaciones. Algo orgánico. No sé lo que es ni me importa. Tenemos que abrir las puertas para contactar con el USM Valor. Desde el cañón 48 del SBA podrás hacer un disparo limpio. Ve al cañón y lanza esa cosa al espacio. ¡¿Qué pasa si tiene que ir a la nave? ¡¿Qué pasa si tiene que ir a la nave?! ¡Suscríbete! 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 ¡Control manual iniciado! ¡Suscríbete! 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 ¡He intentado contactar contigo! ¡Han bloqueado la señal de mi DRI por control remato! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!